¡Hola, hola! Estamos en la cancha, estamos en la cancha, segundo tiempo. Últimos cinco minutos del partido. La lleva hambre, toca con pobreza, desocupación, gambetea trabajo. Y juega corto con narcotráfico. Sigue narcotráfico, se la pasa inflación. Abre para corrupción. Habilita impunidad. Centro, centro para inseguridad. Cabecea, van por la justicia. Van por la justicia. Van por la justicia. ¡Gol! ¡Gol, carajo, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del país que no queremos! ¡Vos no queremos este país impunes! Yo también quiero llorar. También quiero llorar. Porque estamos fuera de la copa, porque la perdimos. ¡Gol! 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 ¡Gol!